Música Aquí presente con su autoridad y representante, agradecer muy especialmente a los académicos y personas que trabajan en la universidad y comentarle que para nosotros es particularmente, yo diría, satisfactorio cumplir 35 años en el estado en que se encuentra la universidad. Y eso es gracias al esfuerzo, trabajo y calidad humana de todos ustedes. Así que muchas gracias por estar presente y disfrutar de este bonito concierto que vamos a recibir a la camarada de la universidad con el maestro Santiago Mesa. Le voy a pedir al rector si quiere dar un saludo también. Por favor le pido a la junta directiva que se comporte. Señor presidente de la junta directiva, señor presidente de la fundación, miembro de la junta directiva, autoridades, aquí en este momento hay solo autoridades, a los decanos, los académicos, su gran autoridad, a la gente del sindicato de pescadores que están acá, muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Yo diría un saludo especial además a nuestro anfitrión, el decano de la Facultad de Ciencia de la Vida y al director de Cimarco. Gracias por prestarnos esta instancia. Como decía nuestro presidente, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 35 años, 35 años que nos pillan en un momento muy, muy importante. Hemos logrado grandes cosas en 35 años, somos una universidad muy, muy pequeña. Algunos de nosotros estuvimos en España firmándonos convenios con el vicerector académico, la vicerectora de Seguridad de la Calidad. Estuvimos en Salamanca, entonces, una universidad que tiene 500 años, ¿ustedes cuántos tienen? 35. Pero estamos acreditados con ANECA en más facultades que ellos, cosa que habla bien de todos nosotros. Cumplimos 35 años, pero también cumple 30 años y marca. Yo creo que eso es un logro muy importante, el Centro de Investigaciones Marina de Quintay es un referente, espero que siga siéndolo. Pero además, tenemos de aniversario a la Camerata con 20 años, yo creo que 20 años que la Camerata ha estado con nosotros, acompañándonos en grandes momentos. Yo, al igual que el presidente, quiero darle las gracias a todos ustedes por estar acá, por formar parte de esta gran universidad. Es para quienes tenemos cargo de gestión, es un orgullo liderar un proyecto tan importante como este. Así que siéntase bienvenido, este es un regalo de la universidad para todos nosotros. Muchas gracias. Señoras y señores, agradecemos las intervenciones en primer término del señor Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Andrés Bello, y luego del rector de la Universidad, don Julio Castro Sepúlveda. Antes de dar inicio, por favor, le solicitamos colocar sus teléfonos celulares en silencio. Queremos saludar a las autoridades de nuestra Casa de Estudios. Ya mencionábamos al señor Juan Antonio Guzmán, presidente de la Junta Directiva de la Universidad de Andrés Bello, al señor Jorge Celume, miembro de la Junta Directiva de la Universidad y presidente de la Fundación Educación y Cultura, al señor Julio Castro, rector de la Universidad de Andrés Bello, a miembros de la Junta Directiva de la Universidad, autoridades universitarias, autoridades regionales, integrantes del Sindicato de Pescadores de Quintay, representantes de la Fundación Quintay, y a todos quienes hoy nos honran con su presencia. A través de esta actividad como universidad, queremos conmemorar nuestros 35 años de trayectoria, además de los 30 años de nuestro Centro de Investigación Marina de Quintay, y las dos décadas de nuestra Dirección de Extensión Cultural. Para comenzar esta actividad, vamos a dar inicio a la presentación de nuestra Camerata de la Universidad de Andrés Bello. Damos inicio al concierto con su director, el maestro Santiago Mesa. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y para terminar! ¡Suscríbete al canal! 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 contar con el aporte y trayectoria de profesionales que han realizado una valiosa contribución cultural a la comunidad, a los músicos, a su director, el maestro Santiago Mesa, nuestro reconocimiento y más sinceras felicitaciones. Música Música